Y ahora sí, Amiga Oz, vamos con la Far 1 a su estado diamante. Después, el infierno de las escompetas. Se van a venir épocas de muy pocas bajas, seguramente. Espero todo sea por tener nuestras armas en diamante. ¿Dónde está Buzo? ¿Dónde está nuestro amigo Buzo? Allá atrás está. ¡Buzo! Así que vamos. Vamos a desbloquear ese diamante. ¡Buzo! 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 ¡Aquí está! ¡Buzo! ¡Buzo! ¡Uav Recon! ¡Buzo! ¡Buzo! ¡Aquí va recon êtes el tesoro! ¡Buzo! 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 Targus! Está en fue... Svame la guerra... Si, me mueve srame... ¡Suscríbete! Sí. ¿De acuerdo? ¡E sagen está pelado! ¡Suscríbete! Del juego. ¿Pерж Puis ¿Quieres L por? ¡Si! ¡Estoy Giuse. ¡No hay el sistema! ¡No hay el sistema! ¡No hay el sistema! ¡Dios! ¡Claro!! ¡inguילו! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.